Niña, esa almeja que te la tienen que regar Que cara mas saborea tiene hija Con esa cara de marfolleada que tienes tu Te hace falta un buen meneo turu turu Quema la pipa, quema la sombra y mala folla Que todo lo que a ti te dicen te sienta mal Anda ve tira pa' la calle que echa tu novio Porque aquí lo que te hace falta es un buen polvo La almeja, la almeja te la tienen que regar La almeja, la almeja que a ti se te va a pasar La almeja, la almeja se te va a cargar La almeja, la almeja te la tienen que regar Pobrecita la niña hombre, que esta muy seria Lo que necesita es lo que sabemos yo ya Vamos dile y díselo tu tambien, venga vamos a ver Esa almejita Niña Saleja la almeja Dale gusto a la almeja Con esa cara de menopausia que tienes tu Nadie te quiere, nadie te aguanta Turu turu Y criticando a todo el mundo tu siempre estas Para esta lengua la que tu tienes es envenenar Anda ve tira pa' la calle y busca a tu novio Porque a ti lo que te hace falta ya es un buen polvo La almeja, la almeja te la tienen que regar La almeja, la almeja que a ti se te va a pasar La almeja, la almeja se te va a caucar La almeja, la almeja te la tienen que regar Y a ti se te va a pasar Te la tienen que regar La almeja, la almeja Te la tienen que regar La almeja, la almeja Y a ti se te va a pasar La almeja, la almeja Se te va a caucar La almeja, la almeja Te la tienen que regar La almeja, la almeja Te la tienen que regar La almeja, la almeja Y a ti se te va a pasar La almeja, la almeja Se te va a caucar La almeja, la almeja Te la tienen que regar La almeja, la almeja Te la tienen que regar Gracias por ver el video.